Los computadores facilitan procesos de resolución de problemas propios de la ingeniería, pero también nos ayudan al resto de los mortales en nuestra vida cotidiana. Los computadores emplean programas para poder solucionar problemas. Estos programas son un conjunto detallado de instrucciones que permiten la realización de una tarea o actividad. La programación es el proceso de realizar estos programas. Es importante saber que para la programación de computadores, desde un punto de vista muy general, se pueden identificar tres roles básicos. El programador, la máquina y el usuario. El programador es aquel que se encarga de indicarle a una máquina cuáles son las tareas que puede realizar y cómo hacerlas. En otras palabras, es quien crea el programa. Una máquina es el medio por el cual un programa creado por un programador pueda funcionar. En este material, la máquina será un computador. Finalmente, el usuario hará uso de las funcionalidades que brinda la máquina. La máquina es el medio por el cual un programa creado por un programa. La máquina es el medio por el cual un programa creado por un programa creado por un programa.